Mix Pedro Pérez Mix Pedro Pérez Mix Pedro Pérez Mix Pedro Mix Pedro Pérez Mixhl είναι Mix Mix Dice, ahí se ha salido la carta Dice, tarde perrote podríamos hallar Los reyes, gracias a la azul y el marcote Puro cerote, cinco morros, Xavi, Gnosis Y el mango Papatangue Dice Baila con sabor Perruga, Anita, Hwanga, Brandon, Paraguanas Virgen María, Madre de Dios Bendice a Pedro Peralaconga Que como él no hay dos Sabes, yes Toda la banda castrosa Dios y goza Y sí Sobo, Calzón, Chor y mi niño el guase Cherokee Loco Negro Cuerebe Chiquis Roy Todo el pincho pueblo Pablito Yes Pablito M.P.P. La conga Ponte la cumbia de las maderinas O cumbia sobre el río Pa'los Échale pa'los, échale pa'los Señora Laura Arre, lulú Ahí va Adición solidaria Arre 82 Ciudad Neza El pepino Mix Pepino que hay Mix Pedro P Jamores Loco Vaya con sabor Yohana Yohana Male Rosy Chamaca sin corazón Mix Pedro P Ahí sale la señora Gaby Su hijo Y su exoso en tortura La bola 8 Vamos Super M.P. Ahí sale el fake Se sosa la condesa Se sosa la condesa Allá Y sus dos pequeños Andy Andy y Ada Oscar Cruz Hoy nos vamos con vaya mi bailador Oscar Cruz El grupo metal cumbia Bailónos TV Estás en la sintonía correcta Dele che ganas Traducción Es pasada Suscríbete Video sin música Soy el amor Y ahí con mi pollo Bits Petro P ¿Cómo va a decir su chamarra? Bits Petro P Bueno cuando me le entreguen Allá Sabroso M.P.G. Yare Chino Chiquis Charlie Vitamina La Coca Ahí sale la triple A Alan Andy Yades De Masalcico De La Bruja Con Mucho Amor Para Jessy Cácer 2000 San Paeso Adentro El Pato Amado Abran y Alaluchi Chamaco Sonset Toda la banda de San Mato Santetela Pelupallito Chilango La Carpa La Conga Vámonos Sonido Marisol Que todavía se acuerda De los policías Ah tú también te acuerdas De los policías Toda la banda En el cantor Dragones 10 Vaya los amores Ese costal El pequeño Rolas Publicidad de Zebra Guadalupe Victoria Tarzana Quibos Luz Galito Martínez Toluca Ese Poblato Infieres 82 Toda la zona sur 24 Y Periférico Aeroguncho Telguzluz Dadi Bebecos Yambe Chimbo Condorito Mix Chimbo Manía Ya llegó mi valor El sonero Ahí se el sonero Ese Germancillo Ya viene en camino Su chamarra Del Germancillo Vegabatos Juanito Roy Fish Zoe Charry Sonto Escojito el medio Yambe Que bonitas palabras Dios conmigo y yo con él Dios conmigo y yo con él Esta es la sentencia Que me conecta Producción Y Paso Suscríbete Y Chau Sin Paso Ponte la cumbia triste Allá Allá Ahí va por el mar Pulito Lando Chole Lore Chicas de cristal La perrada La perrada Hay salas señora Laura Arre lulú El surdo Peño Peño silondo Keiko Buena perrada El llama Si somos prohibidos Allá en la zona sur Arre lulú Parví 82 El marido Sinelli Echato Echato Santo Tomasito Doño Budas de la 25 Primo 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 El diablo El concho Lalo Azazapite Se va la cumbia Arre lulú Budas de la 25 El tema que nos dijo en este programa Como le dicen a la señora Laura